Oh shit, oh shit, ya son las 6 y media de la mañana y es hora de, de que es hora Terry Así es, así es, ese es el sonido, ese es el sonido de la maldad, de la maldad, toma, 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 así que es hora de mostrarles como es mi rutina mañanera en tiempos pandémicos Así que, vamos a darle, fua Corre, corre, ya que nos quedan nada más, 11 fucking minutos, bueno, menos que eso, así que vámonos, 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 esos son los sonidos de las lalas contentas, vámonos, vámonos, chavas, chavas, ojos de maldad. Así que, vámonos, hay que recoger los regalitos antes de salir. Las lalas, las lalas. Guachen, guachen nada más esa vista, homies, pero vamos por una mejor, así que, vamos. Vamos a darle, fum. Está la huesos, buenos días huesos. Ahí está la combi. Ahí está el perro que nos viene siguiendo. Soy John Connor. Y ahí están las luces para demostrar que la Navidad nunca muere. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, lalas. Que nos quedan unos minutos. Nos encontramos con un perro, un perro con suéter. Eso demuestra que la Navidad nunca muere. Aquí la Navidad nunca muere, ¿verdad? Es nada más las luces. Vámonos, vámonos, vámonos. Bueno, banda. Ahora sí, el momento que habían esperado. Chucu, 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 chucu. Aquí está. Esta es la vista de los homies. La vista de los homies. O sea, nada más un momento. Un momento para apreciar esta belleza. Bien, ya tenemos esas bellas montañas. Esos bellos volcanes y esa rayita en medio. Estamos en la atmósfera. Estabilícela con eso. Esta es la primera vez que hacemos esto. Y al parecer, somos unas máquinas. Va a estar un poco complicadito, Bandation. El que grabemos, pues en tercera persona más que nada. Así como ahora. Porque traemos a las lalas. Y eso. Con una mano al gato. Y con la otra a las lalas. Las lalas. Así que, bueno, vamos a avanzar un poco, banda. Y ahorita, vemos qué pasa. Shit. Esto es nuevo. Hay unos abarrotes desde bien temprano. Y con música. De los ochentas. Pues, llegamos justo a tiempo. Llegamos a una buena hora. Son las 7.47. Normalmente nos tomamos solamente media hora. Para pasear a las lalas. Y regresar acá a las 7.30. Pero se nos fue un poco de tiempo. Y pues ya finalmente estamos aquí. Estamos aquí con las mariposas. Y pues bueno. 7.30. 8. Pues ahora lo que tocaría hacer. Sería simplemente ponernos a darle. A darle. Vamos a darle. Hoy toca un poco de ejercicio. Antes que nada. Estamos viendo. Que tenemos un bigotazo. Así que. Viene siendo momento de ya quitarlo. Porque esto de la cuarentona. Digo, de la cuarentena. Hace que se nos vaya la onda en eso. De hecho. No me cortaron el pedo. Bueno, yo nunca me lo corto. Pero. Por eso así siempre andamos. Vamos a deshacernos de ese bigote. A las de 3. 1. 2. 3. Así. Fuá. Cambiazo, ¿no? Súper cambiazo. La verdad es que no. No sé hacer muy bien esto. Y pues bueno. Vamos a prepararnos. Ya estamos acá. Preparando el ambiente. Para comenzar a darle a esto. Que se llama. La pita. La fucking vida. No, banda. O sea, si me vieran. O sea, yo levanto como 3 construcciones juntas. Así que. O sea, por eso. Por eso justamente. Ese es el peso que yo levanto. El peso de los campeones. O sea, con eso. O sea, boom. Con eso ya pueden levantarse toda una mansión. Con un solo brazo. Así que yo se los recomiendo. La verdad es que sí. O sea, estas cositas. Ahí se quedan. A mí solamente me queda decir que vamos a darle una media hora. Y más tardecito nos vamos a poner a hacer algo de comer. Para ya desayunar. Y estar listos. Porque hoy tenemos varias cosas que hacer. A las 11. A las 11 ya tenemos que haber terminado todo. Y eso sería nuestra mañana. Porque a las 11 tenemos clasecita con la maestra. Así que bueno, banda, vamos a darle. Vamos a darle. Y ustedes también pónganse duros. Duros, duros como albañiles. Así que. Ya marcaste. Pues mágicamente. Ya son las 8.50. Y vean nada más. Cuachen. Esto es lo que nos gusta de esta hora de la mañana. El reflejo de la luz del sol en la ladita. Y así que bueno, ahora ya con este tiempo. Vamos, ya estamos listos. Y ahora sí vamos a ponernos a darle. Y ahora sí vamos a ponernos a darle. Acabamos el entrenamiento de esta mañana. Y hasta las ladas están contentas. ¡Contentas! Y el Terry. Terry don Terry. Ellos son buen Terry. Estamos todos contentos. Y hasta en punto. Ahí está. La chamaca. Pero bueno. Ya. Después de esta rutina. Pero vieron. Yo hago algo. Algo un poco laico. No busco así. Marca. Porque por verdad. Apenas voy empezando. Banda. Apenas voy empezando. Y pues bueno. Hace mucho tiempo había empezado. Pero lo dejé. Lo dejé. Y la verdad no les recomiendo que lo dejen. No les recomiendo que caigan. En el vicio. En el vicio. No en el vicio. Porque se pierde. Se pierde el cuerpo. Se pierde la resistencia. Se pierde todo. No. No. No amigos. Hay que esforzarnos. Hay que estar duros. Duros. Duros como machetes. Y pues bueno. Vamos a. En este momento. Ir a. Preparar ahora sí. La comida. Y hasta aquí nos vamos a preparar la comida para las balas. Las balas. Salvar. Y pues entero ya tienes comida. Pero bueno. Amigos. Yo los tengo. Y vamos a ver que tenemos en la cocina. Suave. Pues. Mágicamente. Tenemos unas. Albóndigas. Buah. Albóndigas. 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 Ah. Albóndigas. 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 Y pues bueno. Antes de seguir con esto. Vamos a vestirnos. Fuoh. Pues ya estamos de vuelta Y pues bueno Veamos que se podrá hacer Con estos ingredientes Tenemos dos apios Una cebolla molada Y una Una zanahoria La zanahoria Y pues bueno también tenemos Un queso Un queso Un queso muy rico Y unos huevos Tenemos acá los huevos Y pues vamos a ver ¿Qué se podrá hacer con esto? Yo creo que es tiempo de Las recetas de el barco Las recetas de la cocina secreta De el barco, exactamente Y pues bueno, vamos a ver ¿Qué es lo que podemos lograr con esta Esta sabrosura? Y pues bueno, es hora de cocinar Y recuerden, esto es Cocina con el barco y El Terry Así que vamos a darle Vamos a darle Y ya está Y ya está ¡Vamos a darle Y ya está Justo Ciego, es muy poderosa la cebolla Pero ya casi lo doblamos Ya casi la tenemos lista Y pues bueno, esto no se para Esto no se para, o si, o si Terry Esto no se para, hasta que Terminemos de cortar toda la cebolla Porque, oh shit, oh shit Está muy intensa Está siendo el primero, esto no se lo quiera Ufff No importa, vamos a ir Pues mientras terminamos de cortar Eso, ahora si vamos a prenderla Que se empiece Aquí a calentar el aceite Para pasar el siguiente Paso Y pues vamos a calentar las albondillillas Y pues bueno Vamos a esperar Vamos a esperar Entonces logramos Logramos cortar por fin La cebollita, la cebollita Quedo muy Muy saboso Está listo Y ahora El primer paso Atentos a que El salpicadero Oh shit Oh shit Bueno Nos brinco muy poquito Muy poquito Nuestro nivel de cocina Está aumentando Estamos mejorando Considerablemente Nuestras habilidades para cocinar Nuestras habilidades para cocinar Y por lo tanto Ya nos brinca menos el aceite Y nos quemamos menos Salteamos la cebollita acá Que quede bien sabrosa Nada más Nada más Fíjate Decida como El apio Ahí va Ahí va Este si no No brinca La verdad es que no entiendo Por qué la cebolla Si brinca Mientras que la zanahoria No brinca Me refiero Al aceite Tal vez será porque Ya ahorita ya está Ya está combinándose El aceitito Y la humedad De las tortugas Watchen Watchen Nada más Ya vaciamos Nuestra Hermosa Creación Divina Y ahora es momento De hacer algo 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 épico O sea Vamos a utilizar Los siempre confiables huevitos Miren nada más Miren nada más Ahí está Ahí está Miren nada más Ese nivel Ese nivel de profesionalismo Con una sola mano Papantla Así que Ahí va Ahí va Oh Oh shit Oh shit Somos Somos unos cracks Bien hecho Bien hecho Bien hecho Terry Pero pues Ahora solamente Hay que dejar que Empiece a coser Un poco el huevito Vamos a Hacer algo que Tenía ganas de hacer Vamos a ver Vamos a ver Que resulta La verdad Es que no sé No sé Cómo vaya a quedar Esto Es hacer Que se combine Un poco Nuestra Nuestra creación divina Con los huevitos Bueno Yo creo que Vamos a echarle Otro huevito Otro huevito Otro huevito Ahí va Ahí va Ahí va Ahí está Papantla Mira nada más Somos unos cracks A ver Ahora vamos a utilizar Un poco más De nuestra Combinación Pero ahora que lo veo Creo que debí haber Metido Toda esta Cosa De inmediato Que eché Los dos primeros huevitos Para que se combinen Y pues como lo veo Lo veo Lo veo Lo veo sabroso La verdad es que Lo veo sabroso Yo sí me lo voy a comer Mira Se apaga Así que Esto ya está listo Vamos a apagarle Y pues Tenemos un montón De esta cosa Que no sé Qué vamos a hacer No sé No sé No lo sé Pero esperemos A que esto Está listo Oh shit Oh shit El momento de la verdad El momento de la verdad Así es como quedó todo La verdad es que A simple vista Puede parecer muy Muy extraño Banda Pero 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 Mira Mira nada Bueno Ahí está Ahí está Cómo no te vas a comer Este plato gourmet Lo utilitivo Y lleno de cosas Súper sabrosas Que comer Y la verdad es que No lo sé usar Para tener Ciertas cosas Y que quieras Comer algo Más que solamente Huevitos Es una muy buena opción Pues bueno Ahí está la chamaca Haciendo su tarea Y ahí está tu desayuno Bueno papá Pues ya quedó Por fin Miren nada más Esa Mira nada más Ese quesito Y su apio Acá O sea Se ve O sea La verdad Me siento Como Como viendo Comida Fit Aquí Mis albólicas Ya le echamos Su quesito Por allá Las tortillas Y pues bueno Banda Ahora sí A comerle A comerle La verdad es que A puro taco A puro taco Yo me lleno Como Como es un poquito Pero Vamos a darle Pues bueno Amigos Está riquísimo Está riquísimo Pero qué bueno Estuvo eso Después Ese fue el final De nuestra receta secreta De cocina Con el barco Y Y el barco Porque Ahorita solo está el barco Y pues bueno Y las dalas Así que ya Ya casi son las once Las once Es la hora La hora La hora establecida En que Le damos de comer A las Las dalitas Están muy contentas Están muy contentas Pero ya Ya voy Ya voy Ya vamos a darles de comer Muy bien Muy bien Sentada Bueno pues Ahora sí Ahora sí Uff Pero qué sabroso Pero qué chavo Estuvo todo esto Este día Iniciamos muy bien Espero que les haya gustado La nueva receta secreta De el barco Y en algún momento Les estaremos trayendo Nuevas recetas Nuevas recetas Sacadas de De algún lugar Muy extraño Y pues bueno Espero de verdad Que les haya Gustado esto Y pues bueno Ya aquí lo dejamos Les dejo Con este video Mostrándoles Un cachito De mi vida Un cachito De mi mañana Un cachito De mis días Ya que están Nos hemos propuesto Algo Y propongo Quiero que Ustedes también Los voy a desafiar Los voy a retar Los voy Les voy a proponer Que ustedes Se propongan Nuevos propósitos Proponer Qué redundancia Y pues bueno Sí, sí La verdad es que Habíamos dejado De hacer muchas cosas Pero está bien Está bien Volver a empezar De nuevo Y aprovechar Estos días Aprovechando Que estamos mucho En la casita Y tenemos mucho tiempo Así que bueno Ahorita ya casi Son las 11 A ver Ya son las 10.57 Ya casi son las 11 Y tenemos una clase Así que vamos A dejarlo aquí Y espero Que les haya gustado Este día Y pues miren Nada más Soy el malvado El maligno Y pues bueno Hasta la próxima Y ya les estaremos Trayendo nuevos videos De maldad Al 100% Y pues bueno Síganos 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 Ahí en nuestras redes No es por qué Le hago así Creo que Es porque todo el mundo Ya se hace los videos Pero es mi primer Tiene mi primer video Así que Estamos muy Muy emocionados Amigos Estamos muy emocionados Así como las ladas Las cuales ya les dimos Sus croquetas Remojaditas Con caldito Y pues bueno Los dejamos Los dejamos Y hasta la próxima Amigos Así que Chao Se cuidan Comenzando Grabación De prueba Que ¿Cuál Bish prueba? Esta prueba Va a estar En el video Con La Lalita 6666 Tranquila 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 Ahorita Ahorita Vean nada más Sienta como un profesional Stay 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 Y pues una vez más Una vez más Amigos Tenemos Los bellos paisajes De la Navidad Vean nada más Vean nada más Chau 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 Chau